¿Ya te habías preguntado por cuál etapa del amor está pasando tu relación? Hay 5 etapas por las que toda relación amorosa pasa. No importa si es un matrimonio, una pareja comprometida o dos personas que están comenzando a salir. Como ya sé que están ansiosos por saber en cuál etapa se ubica tu relación, vamos a conocerlas. 1. Etapa de enamoramiento. Es la primera etapa por la que todos pasamos cuando acabamos de conocernos. Todo lo que hace y dice el otro te parece lo más maravilloso del mundo. Y claro está, si tu relación está en esta etapa no hay forma de que salgan de la cama. ¿No estás en esta etapa? Sigamos entonces. 2. Etapa de conocimiento. Bueno, ambos ya han salido por un tiempo y ha llegado el momento en que ya saben más del otro. Tu chico o chica se está volviendo predecible y comienzas a saber cuáles son sus ideales, creencias, modos y demás. En esta etapa es cuando comienza a verse alguno que otro conflicto. Porque al terminar la etapa de enamoramiento, estás viendo que él o ella no es tan perfecto. Y hay cosas en las que difieren. 3. Etapa de adaptación al otro. Ahora, ya llevas bastante tiempo conociéndole y por muchas diferencias que tengan, tú le sigues eligiendo. Sin embargo, ambos están tratando de moldearse para hallar un punto medio entre las creencias, límites y opiniones de los dos. A mí me gusta decir que las parejas se mimetizan. Por lo general, es uno de los dos que cambia para adaptarse al otro. ¿No lo habías notado? Pues observa. 4. Etapa de la duda. Esta etapa no tiene momento cronológico. Puede sucederles en cualquier momento de la relación. No importa si llevan meses saliendo o años de matrimonio. Es el momento en el que alguno de los dos comienza a pensar cómo sería su vida si no estuviera en pareja. A pensar en viejos o en nuevos amores y otras cuestiones. 5. Etapa de planificación. Es el momento en que comienzan a hablar de niños y ya no son más los míos o los tuyos. Son los nuestros. Si estás por casarte, ir a vivir con esa persona, tener hijos o cualquier plan a futuro, es porque estás en esa etapa en la que todo parece tan certero. Ambos se vuelven a elegir cada día y ninguno se imagina su vida sin el otro. Felicitaciones. ¿Ya sabes en qué etapa del amor está tu relación? ¿Crees que hay otra etapa? Déjamelo en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, dale pulgar arriba, compártelo con tus amigos, suscríbete si aún no lo estás y recuerda seguirme en mis redes sociales. Los links están como siempre en la descripción de este video. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina